La marcha convocada por la dirigencia de la Conella no detiene su paso a circuito. Lo hace con la coincidencia de criterios entre los grupos autodenominados de izquierda y los objetivos planteados desde la derecha. No al paquete de enmiendas que ahora se tramita en la Asamblea Nacional. Tanta es la coincidencia que el banquero Guillermo Lazo, hace una semana y de manera pública, respaldó las acciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No te tenemos miedo, te vamos a enfrentar en las calles, dejaremos la uníptima gota de sangre. Andrés Páez, asambleísta del movimiento Creo, liderado también por Lazo, se ha convertido en militante activo de la Conalle. Su cuenta de Twitter así lo demuestra. Mañana jueves 6 de agosto nos veremos a las 5 pm en las afueras de la sede de la Conalle, Granados y 6 de diciembre. Hemos denado ya el primer camión. Seguimos en la Conalle. Gracias por sus contribuciones. Les animamos a seguir colaborando. El respaldo también llega de los medios de comunicación, como es el caso de Teleamazonas. En estas imágenes colgadas en redes sociales, se puede observar cómo desde una de las camionetas de este canal, se traslada y se distribuye las provisiones para la marcha. No obstante, el propio gerente del mencionado medio rechazó esta participación a través de la misma red social. Aquí, Sebastián Corral publicó. El equipo de Teleamazonas fue sorprendido y presionado por Marta Roldós. No participamos ni en las marchas ni en ningún partido político. Apoyo que se complementa con la información que se emite sobre la cantidad real de participantes, con fotos como esta, que supuestamente era el recibimiento en Loja, pero que en realidad es una movilización en Bolivia. O la más reciente, que se hace ver a la marcha como multitudinaria, cuando en realidad es una foto tomada en una peregrinación de la Virgen del Cisne. Aquí otro ejemplo. En este tuit, se incita a los quiteños a unirse a la lucha. El mensaje está acompañado de una foto de una marcha de meses atrás, la misma que daba a entender que era actual. Pero esta no fue la única información extemporánea. Lo propio hizo la asambleísta de Pachacuti, Glur de Estiván, al publicar en su cuenta de Twitter una noticia de julio de 2014, con el siguiente titular. La D. Incauta aviones de empresa que tendría nexos con el gobierno ecuatoriano. Y adjunta un link de una nota realizada hace más de un año por Univisión. Cabe recordar que después de las investigaciones se descartó vínculo alguno con el gobierno nacional. Al parecer características de una marcha con libreto preestablecido. A Alec Llanos, Ecuador TV. A Alec Llanos, Ecuador TV.